Bueno amigos, gracias por estar acá viendo este video. Como ya vieron ustedes en el título, es un homenaje que he decidido hacerle a mi abuelo en nombre de toda la familia. Un homenaje en agradecimiento por todo lo que él hizo por nosotros, por haberme heredado a mi padre. Por haber desde pequeño nos llenaba de ilusión cuando íbamos a su casa, porque nos iba a traer en esa carreta, porque íbamos a estarnos todo el tiempo en familia. Era el único lugar donde toda la familia se podía reunir, que era la casa de él y de mamá Chana, que todavía gracias a Dios pues ella sigue, seguirá ahí luchando en la vida. Y pues darle gracias a Dios por habernos permitido disfrutar tanto de nuestro abuelo, de darle descanso eterno ya. Incluso pues, pese a la enfermedad que él sufrió durante tanto tiempo, pues él siempre cuando tenía sus momentos de lucidez, pues trataba de sonreír y de darnos pues esa lección de valentía. Gracias abuelo por todo, gracias por la familia que nos heredaste, gracias por haber estado ahí siempre, por haber luchado por nuestros padres. Y pues, te dedico este video con todo mi corazón y en nombre de toda la familia, si un día pues te faltamos en presencia, te pedimos perdón. Y pues, decirte que en la vida pues siempre a veces tenemos dificultades, pero que tú desde el cielo, pues nos vas a dar fuerzas para seguir siempre adelante. Hasta donde quiera que estés en el cielo, te mando este bonito homenaje y espero y te guste. Lo hago de todo corazón y pues, simplemente darte las gracias por todo. Te amo. Abuelo, crecí toda mi vida viéndote como un superhéroe, el invencible, el omnisciente y el omnipotente. Para ti no había trabajo demasiado duro, demasiado difícil, ni siquiera demasiado imposible. Para ti conquistar el mundo solo requería pequeñas cosas, esfuerzo, dedicación, amor y amor a toneladas. Incluso cuando crecí y me convertí legalmente en un adulto, agarrarte de la mano era sinónimo de sentirme seguro, de saber que nunca ibas a dejarme caer. Con el tiempo empecé a sentirme, que tus indescriptibles ojos mieles se ponían opacos, que empezaban a perder la chispa que siempre los caracterizó. Me asustó mucho pensar que un día iba a fallarte la vista, porque verte vulnerable era una posibilidad que nunca había considerado. Pero nada podría prepararme, ni siquiera tu magistral enseñanza de vida, para lo que realmente estaba sucediendo detrás de tus ojos, en tu cerebro, en tu mente. Tal como ese par de lámparas color miel, tus pensamientos también se habían puesto borrosos, también habían sufrido el inevitable paso de los años. Empezaste a repetir frases, a preguntar demasiado, a olvidar hasta las cosas más simples, a ver cosas que solo existían en tu cabeza. Yo sabía lo que te estaba pasando, pero con esperanza de estar equivocado, te llevamos al médico. Ese día supe que había comenzado a perderte, en menos de nada, un tsunami de confusión, te arrasó ante mis ojos y mis manos impotentes. A una velocidad demasiado vertiginosa, como para poder adaptarme, comenzaste a irte. Te veía a los ojos, te abrazaba, te agarraba la mano, te besaba la frente, pero ya no eras tú. Esa enfermedad empezó a quitarme a mi abuelo, a mi compañero, a mi otro papá, a mi amigo, a mi héroe, a mi cómplice y maestro. Supe que los papeles habían dado vuelta, ahora tú dependías de mí, ahora tú eras el niño asustado viviendo en un mundo desconocido y extraño. Ahora yo tenía que enseñarte cosas que tú me enseñaste a mí cuando era niño. Ahora era yo quien te hacía el avioncito cuando te negabas a comer. Ahora era yo quien te ayudaba a caminar, quien te calmaba en las noches que tenías miedo de la oscuridad. Ahora era yo quien te cambiaba los pañales y te contaba tu vida. Las historias con las que tantas veces me dejaste maravillado. Aprendí a ser tu mamá, tu papá, tu hermano o alguno de tus sobrinos. O hasta la señora María, Juana, Luisa o cualquiera con quien me confundieras. Aprendí a encontrar la felicidad absoluta en los escasos momentos de lucidez en que me mirabas a los ojos y me llamabas por mi nombre. Aprendí a sonreír frente a ti y a enfrentar tu enfermedad con humor y a llorar tu pérdida en silencio. Pero esa enfermedad no te robó tu magia, incluso cuando yo cuidé de ti, incluso cuando estabas perdido en el olvido y la confusión. Tú me estabas dando la última lección, la más importante. En esos meses de agonía, me enseñaste de la forma más magistral y absoluta cómo amar incondicionalmente. Un día, tu cuerpo también falló, y entonces esa parte de ti también se fue. Tampoco podría abrazarte ni verte más. Para eso, tampoco estuve preparado nunca. No hay forma de describir el dolor que es perder a alguien que hemos amado más que a nosotros mismos. Pero solo tamaño amor pudo servirme de inspiración y de fuerza para continuar y honrar tu memoria hasta que la mía me falle. Gracias, abuelo, por todo, te llevaremos en el corazón. Estas lindas palabras son un homenaje para ti. Todos siempre sabrán tus historias. Todos siempre sabrán quién manejaba la carreta que nos llevaba hasta tu hogar. Todos sabrán quién nos llevaba de la mano o a veces hasta corriendo por las veredas hasta el río. Muchos recordarán y muchos sabrán quién eras tú. Gracias por todo, abuelo. Te amamos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.